¡Gracias! 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 La noche nos hundió, hice un cuerpo de dos, qué triste que exista el día, volver a la ciudad, apartarme de ti, y hasta que caiga el sol, no te veré. ¡Gracias! En el parque, cuando salgan las estrellas, te amaré, y la sombra de la hierba nos dirá, bienvenidos al hogar. En el parque, la armonía del momento se hace luz, y nos dice su sonrisa y firmamento, bienvenidos al hogar. ¡Gracias!